Copacabana es una de las playas más famosas y lindas del mundo y en época del mundial se convierte en uno de los sitios más visitados por los turistas. Todo lo que se necesita para pasarlo a bien aquí se encuentra. Para tomar el sol puede alquilar su silla y sombrilla en estas tiendas. ¿Cinco reales una silla de estas? Cinco. ¿Y si yo quiero una sombrilla? Cinco. ¿Cinco reales también una sombrilla y una silla? Dez. Diez reales. Pero si prefiera acostarse en la arena también puede escoger entre esta variedad. ¿Cómo le llaman ustedes a esto? Canga. Canga. ¿Cuánto cuesta una canga? Treinta reales. Treinta reales. ¿Y cuántos tiene usted aquí para vender? Treinta y cinco, cuarenta. A las mujeres no nos puede faltar el bikini que se puede comprar hasta con tarjeta de crédito. ¿Cuántos vestidos de baño tiene usted ahí? El bikini está cincuenta. ¿Casi cincuenta bikini? Dos. El conjunto. ¿Y cuánto cuesta el conjunto? Cincuenta reales. Cincuenta reales. Es caro. Mucho barato. Mucho barato. Y algo importante, ¿acepta tarjeta de crédito también? Aceita. ¿A dónde la pasa? Para ver. Aquí, a máquina y aquí. Y además, lo puede adornar con sombrero de cualquier estilo. Vende cada una quinze. ¿Quince reales? Sí. Sombrero y gorra también. Sí, gorra también. Es de quince ya, en Copa del Mundo, quince. Y barato para vender mucho. ¿Y cuántos tiene? Es de caro no venden. Un bocalo. Buena estrategia. Por supuesto, hay que refrescarse, ya sea con una caipirinha o bien con un agua de coco. Es refrescante y energética. Para quien corre, para quien hace ejercicios, hace mucho bien. Por esto y más, Copacabana es uno de los lugares que se tiene que conocer en Brasil.